¿Qué es el impacto negativo que tendría el nuevo reglamento etiquetado de alimentos? Si de ser aprobada esta ley, quedaría como uno de los más estrictos dentro del mundo, incluso por sobre el semáforo que se utiliza en Inglaterra. Esto y mucho más lo podrá ver en nuestras versiones online y también en el iPad, en nuestra versión del diario Pulso.